Muy buenas tardes amigos de Custom CNC, acá reportándonos desde Tlaquepaque, Jalisco, para confirmarle el envío de uno de nuestros routers CNC modelo H1-2500UV con cama de succión, el cual fue adquirido por uno de nuestros clientes de El Sal. Muchas gracias por la confianza que nos siguen brindando y acuérdense que nosotros enviamos a toda la República Mexicana. Aprovecha así mismo por nuestras fiestas navideñas, bueno, fiestas de fin de año, la oferta que tenemos de envío, instalación y capacitación de manera gratuita para cualquier punto de la República Federal Mexicana. Puede ser la separación o la adquisición al 100% de la misma sin ningún compromiso para asegurar la adquisición de su máquina. Bueno, muchas gracias amigos de Custom, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!